Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les estoy mostrando aquí la cámara R300 está instalada en un Chevrolet Spar GT. Esta cámara es interesante porque graba tanto en la cabina como también graba hacia el exterior y cuenta con GPS. Por ejemplo, aquí está la antena del GPS. Graba todo con GPS para que todo quede registrado. Es muy importante uno tener una cámara de seguridad de esta ya que no sabemos qué pueda suceder en el camino y así tú estás protegido. Igualmente en caso de algún alegato en un accidente puedes tener la certeza de que tienes la evidencia. Entonces aquí la tenemos. Está instalada en un Spar GT 1.2 modelo 2015 y acá por ejemplo está su conector la cual la alimenta. Aquí están los dos cables. Uno es de la alimentación de energía y la otra pertenece a la antena del GPS ya que esta cámara cuenta con GPS. Lo único de esta cámara de la R300 es que para poderlo usar debes utilizar una un tipo de un tipo de tarjeta sede clase 10 de 32 gigas. Ella va borrando todo lo que ya es pasado o si hay un accidente ya tiene un sensor el cual ella activa ese sensor para que la cámara guarde o asegure ese video en especial que cuando hubo el accidente. Entonces nota lo que pasa por ejemplo cuando yo apago el carro. La cámara se va a apagar automáticamente o si la desconectamos de la cigarrillera. Mira se apaga automáticamente la cámara. Y cuando tú enciendes el vehículo automáticamente la cámara también se va a encender. Es muy práctica sencilla. Cuando tú la llevas a la computadora el software abre tiene un software especial y ella abre lo que tú necesitas. En este caso en aquí en este Spar GT está instalada en esta parte. La anotan ahí está. Es una cámara que nos va a ayudar a proteger en caso de un accidente que de pronto nosotros no causamos. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.